Bueno, ahora a las 7 y 51 estamos en contacto con el economista, con el analista Santiago Tamuz, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por atender, como siempre. Bueno, a ver, el país quiere de alguna manera saber qué va a pasar, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Como se decía antes, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar, no? Si esta suba que está teniendo en el último tiempo tiene que ver, a ver, con un dólar más competitivo para los exportadores, si esto va a afectar a la inflación, se va a trasladar a la inflación, ¿qué es lo que va a pasar en un año electoral? Sí, mirá, el dólar durante el mes de febrero tuvo una suba de casi el 5% y se mantuvo dentro de lo que se espera en la banda de explotación, que establece el Sondel. La verdad es que tenemos una posibilidad de suba importante, tenemos un techo de esa banda de explotación cercano a los 50 pesos, para lo que a final de año sería una expectativa de ese tipo, dado incluso la inflación que está teniendo la economía, y retroalimenta al mismo tiempo la inflación. Claro. A ver, ¿este sistema de bandas funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve, no? Mirá, realmente este sistema de bandas está corcetado por una tasa de interés impresionante y tiene una ajustación posible de cerca del 30%, para darle estabilidad a la economía no está funcionando, y lo demuestra lo que es la inflación mensual. Claro. Se espera para este mes un valor que esté por lo menos encima del 3,5%, y eso ciertamente no es estar cumpliendo con achicar la inflación a nivel anual para Argentina. Claro. Y creo que eso tiene una retroalimentación sobre las tasas de interés, y eso al mismo tiempo implica un aumento de costo para las empresas. Y ahora, a ver, el tema del dólar, ¿no? Porque el argentino piensa en dólar, ¿no? Somos, en esto, poco nacionalistas por diferentes cuestiones, ¿no? Pero en Brasil no es así, por lo que veo, por lo que me han contado. El brasileño es diferente, ¿no? Piensa en reales. Ahora, para nosotros que tenemos tan presente el dólar, digamos, ¿cómo se puede hacer para que, de alguna manera, no siempre esté la zozobra de que va a explotar todo, ¿no? Porque el mayor miedo que tiene el contribuyente promedio, ni que hablar a aquel que quiere llevar adelante una inversión, o ver cómo desarrolla su empresa, es este, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No hay previsibilidad. No, mirá, ¿sabes qué pasa? Que el dólar es una valencia más entre la economía. En esta economía en particular, lo que ha demostrado a lo largo de décadas, es que ha sido un buen activo de refugio. Ha sido una buena reserva de valor. Eso llega quizás a la predilección de la Argentina, de los argentinos a prejuiciarse en el dólar cada vez que no encuentra otra alternativa de posicionamiento de ahorros, de dinero líquido, que les puedan garantizar mantener poder adquisitivo. En el contexto estamos viviendo con una actividad que está en una seria caída, en una profunda recesión, con niveles de inflación altos, uno que tiene algo de liquidez, cualquier persona, buscaría dónde posicionarse para poder mantener poder adquisitivo. Y esto se va a incrementar sobre todo antes de lo que es la contena de restaurantes. Claro. Y ahí es donde da más posibilidades de que el dólar suba hacia lo que es el techo de la banda de explotación, en vez de mantenerse casi en lo que es el piso. Claro. Serviría, me pregunto, ¿no? Porque mi ley está en todos lados, ¿no? Es como una especie de Dios, ¿no? Una especie de Dios. Sí, estamos esperando la hiperinflación que pronosticó durante el año pasado. ¿Serviría sacar el Banco Central para terminar con este problema o no? Bueno, él dice directamente terminar con el Banco Central. No, eso es lindo para los medios, es divertido incluso, pero... Es imposible. No es necesario incluso sacar el Banco Central. Es más, estamos concentrándose, según ese discurso, todo en la política monetaria y la economía es mucho más amplia. Claro. Estamos hablando de que tenemos problemas en lo que es una política tributaria, que es el gasto público en Argentina. Tenemos, de alguna manera, dificultad en lo que es la política de ingresos, en lo que es el sector externo de la economía. La verdad es que la economía es mucho más amplia y mucho más fiscal que lo que es nada más concentrada en lo monetario. Claro. Es un error en algunos discursos que pueden ser muy graciosos, pero desde el punto de vista práctico, no sé si asesorando inversiones, siguiendo esa tónica, alguien lo dice obtener algún tipo de resultado positivo durante el último tiempo. Macri estuvo días pasados en Timbú, ¿no? Un lugar que se posiciona, evidentemente, en la región y en el país, producto de este modelo agroexportador que tenemos, con la soja como principal referente, y anunció créditos para pymes a tasas de entre el 25 y el 29%, 100.000 millones de pesos, ¿no? Implica todo el dinero disponible para esto. Yo hablé con algunos empresarios y algunos dicen que sirve en la práctica, en el día a día, y otros dicen que no. ¿Vos qué considerás? Mirá, frente a lo que es el costo financiero que hoy están asumiendo las distintas empresas, el comerciante, nosotros mismos como individuos en los que tienen una tarjeta de crédito, cualquier tipo de financiamiento que sea casi el menor por lo que están anunciando, lo que es la tasa nominada anual, sería muy bueno. Bueno, ahora, el tema es cómo se va a implementar, cómo lo va a ser el canal de distribución de alguna manera de ese producto, y si 100.000 millones de pesos es mucho o poco, la verdad es que es poco dentro de la necesidad total de financiamiento. Sí, Claudio... Que hoy se va a anunciar un conjunto de paquete, por lo que sea anticipado, por supuesto, ¿no? Un paquete de medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las primas, estamos esperando eso para saber bien de qué se va a tratar, lo que es esta línea de financiamiento u otra. Claudio Mossuz, de FISFE, de la Federación de Industriales de Santa Fe, fue más concreto, dijo que esto es como darle oxígeno a un desahuciado. Y bueno, es que a mí me dan un financiamiento que es el 29%, tasa nominada anual, que es costo financiero, si da encima el 45%, está casi lo que es metiándose con la estación, pero porque luego tengo una caída en las ventas, en algunos sectores del 20%, del 15%, o del valor que sea, y la verdad es que me permite financiar más barato, pero por otro lado necesito algo también que significaría demanda dentro del negocio. Por supuesto que frente a costos financieros que están encima del 100%, esto es positivo. Claro, claro, porque acá está el otro tema, lo que vos decías, el tema de la demanda. A ver, bueno, tengo créditos, pero ¿hay mercado hoy por hoy? ¿La gente quiere comprar o no quiere comprar? El tema es si tengo poder adquisitivo para poder hacerlo. Claro. Porque si los ingresos no sean adecuados a lo que es el aumento de los precios, o incluso, dada lo que es la caída de la actividad, mucha gente no tiene el mismo ingreso en términos reales que tenía hace un año, es lógico que la demanda de esas personas se contraiga. Al mismo tiempo que tiene que hacer un consumo de largo plazo financiado, no tiene financiamiento, y quien tiene la posibilidad que incluso puede estar analizando si le conviene. En este momento es el consumo y diferirlo un poco hacia adelante, aprovechando que hay ofertas que puedan existir de gente que no puede vender, de empresas que no puedan vender. Es como si tuviera que salir a comprar muebles en este momento, o sillones o un auto. Y la verdad es que tengo que ver si necesito realmente ese producto y si puedo diferir ese consumo hacia el futuro, ya sea porque lo puedo comprar más barato, o ya sea porque quizás prefiera quedarme con ese dinero en las manos para ver si es que dentro de dos meses no necesito para poder pagar otro tipo de consumo como lo que es el comer, o pagar servicios. Claro. Hoy, a ver, ¿qué es mejor para aquel que tiene, vos sos especialista justamente en el tema inversiones, ¿qué es mejor para aquel que tiene un dinerilio, digamos, por allí, encanutado, según el argot popular, ¿qué es mejor, guardarlo, invertirlo en algo para producir, o en qué, no sé, ¿qué hacer con el dinero hoy? Mira, realmente, si lo decimos desde el punto de vista individual y con lo que es la racionalidad de un manejo de inversiones, hoy hay tasas de interés, justo hablábamos de tasas para posicionar el dinero que son muy interesantes. Vos tenés el euro de Argentina que está hoy en el mercado por encima, muy por encima del 50%. Entonces, alguien que tuviera liquidez podría posicionarse en cuanto a una cartera diversificada parte de su dinero en lo que es bonos de Argentina, con, por supuesto, el riesgo de un no pago hacia el futuro. Una cartera dolarizada le va a permitir cubrir lo que es la inflación. Y ha habido también en lo que es el sector financiero oportunidades de inversión en acciones que han sido muy interesantes, sobre todo durante el mes de enero. Ya es más que compensado lo que es la inflación, no suba el dólar. Cuando uno maneja inversiones, lo que hace es diversificar dentro de una cartera y tomar distintas opciones de inversión y ir retroalimentando en función de lo que va rindiendo más o menos. Claro, ¿qué podemos esperar finalmente para después de octubre, después de que pase toda esta locura eleccionaria? Bueno, ahí tenés realmente una incertidumbre muy alta que es lo que hace que haya desaparecido casi la inversión en el sector real, que justamente la inversión financiera haya sido un boom aprovechando lo que es tasas y va a tener mucho que ver con lo que es la propuesta de cada uno de los candidatos que estén acercándose a ser presidente. Se sobreentiende que Macri va a continuar con esta crónica y hasta uno especularía que va a tener, va a estar obligado a tener que realizar un conjunto de medidas que van a ser más llamadas de ajuste para reencausar el funcionamiento de la economía y es una incógnita lo que puede hacer otro candidato, ya sea Cristina Kirchner u otro potencial candidato al frente de la economía. Ese miedo de que eso pueda ser es lo que justamente retroalimenta la suma del dólar, lo que lleva a que las tasas no puedan bajar por una cuestión de riesgo político y las expectativas de depreciación de la moneda futura son justamente lo que hace que se mantenga también lo que es inflación. Por eso decía que no es nada más un factor monetario lo que lleva a que hace inflación o lo que hay que controlar la economía, sino que hay muchas otras variables, incluyendo incluso las expectativas, que sería muy interesante que cada uno de los candidatos aclaren que es lo que van a hacer y es que llegan a ser presidente de Argentina. Te agradecemos el contacto, Santiago. Un abrazo, chau, Antonio. Adiós.